Y van quedando todos listos en The Funny Side, en su tercera versión de The Funny Side. La partida no demora. Se dio la partida en The Funny Side por fuera rápidamente. Cindy Gehrer salió huyendo en la punta, va dominando el comando por la parte exterior. Por dentro, Tribeca sale a desarrollar gran velocidad. Tercero en el medio. Va quedando Golden for the King. En el último lugar ha quedado el ejemplar Bobby and Flick. Ha quedado en el último lugar. Cindy Gehrer mantiene el comando por un cuerpo claro. Segundo, está tratando de avanzar por la parte de dentro. Tribeca va pasando por fuera. Bobby and Flick va avanzando. Cindy Gehrer mantiene el comando, tratando de poner su paso de carrera. Pasando por los 650, mantiene cuerpo y medio. Bobby and Flick sale a tratar de presionar. Cindy Gehrer mantiene el comando, impuesto su paso de carrera. Cindy Gehrer mantiene cuerpo y medio. Bobby and Flick va aventando por fuera el segundo lugar. Entrando a la recta final. Cindy Gehrer mantiene el comando con cuerpo y medio. Segundo, está Bobby and Flick. Entró a la recta final. Cindy Gehrer mantiene el comando. Siga la rienda. Mantiene la punta. Impuso su propio paso de carrera. John Belakere está votando con 2, 3, 4, 5 cuerpos. Segundo, está corriendo Bobby and Flick. Cindy Gehrer está galopando el evento. Mantiene más de 10 largos en The Funny Side. Cindy Gehrer y John Belakere, Top Pleasure. Se están ganando The Funny Side. Fácil, de punta a punta. Segundo, está arribando Bobby and Flick. Tercero, está arribando Golden for the King. Valió a poner su paso de carrera. John Belakere con este potro que promete. Y se mandó a cambiar de punta a punta a lograr la victoria. En la primera carrera de hoy. Top Pleasure y John Belakere se ganan la primera fácil. 5, 4, 3, 2. El orden de llegada. Impresionante la victoria de este ejemplar. Cuyo costo costó 450.000 dólares.